5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 6, 7, 10 6, 7, 9, 10 7, 10 7, 10 7, 11 8, 10 9, 10 15 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido por su equipo! ¡Maricureña! ¡Tengo mucho tiempo, señores! ¡Estamos siendo liso de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Wow! Bueno muchachos, de esta manera hemos presenciado algo que realmente en años anteriores, el año pasado yo lo miré por internet. Gracias a Dios en esta ocasión lo hemos visto en persona. Así que si te gustó el video lo que tienes que hacer es dejar tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita para que seas siempre notificado cuando hagamos este tipo de videos. Y pendiente porque este es apenas el inicio. Mañana domingo se van a realizar los juegos de luces de pollo campero que esperamos estar por ahí presentes. Así que por mi parte ha sido todo muchachos, mi nombre es Tony Palacio, un nicaragüense mostrándole al mundo cómo es El Salvador y cómo en este año están celebrando el mes de diciembre y las fiestas navideñas. Ya saben, como siempre les digo, siendo agradecidos es como podemos ser felices. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!